Nuevo cruce de reproches entre gobierno y oposición en el Pleno del Congreso de esta mañana. Una nueva jornada de preguntas al gobierno que ha terminado con acusaciones cruzadas en las que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, ha vuelto a instar a Pedro Sánchez a que convoque elecciones. Por su lado, Pedro Sánchez ha culpado al líder del PP de la irrupción de Alvise Pérez en las elecciones europeas del pasado domingo. Dentro de tres años, cuando haya elecciones, el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vox, por su lado, ha querido reprochar a Pedro Sánchez la política exterior del gobierno de España, a lo que el presidente le ha afeado su visita al presidente israelí, Benjamin Netanyahu, pues según afirma, fue a apoyar los bombardeos. Me resulta bastante curioso que usted, que siempre da elecciones de patriotismo, sea el primero que va corriendo a ver a Netanyahu, a darle una palmadita en el hombro, aplaudirle y animarle a continuar con esos bombardeos indiscriminados en Gaza. Esa no es la posición del gobierno y esa tampoco es la posición de la sociedad española. Otro de los puntos de discusión ha sido la economía. Y es que el PP ha reprochado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de mentir, puesto que afirman que la economía española no va como un cohete, a lo que ella ha respondido reafirmándose con datos. En el día de ayer, el propio Banco de España elevó las previsiones de crecimiento de la economía española por encima de las mismas que tenía planteada y que había expresado el propio gobierno. No solo este organismo independiente, como usted bien conoce, igualmente lo hizo el Fondo Monetario Internacional, igualmente lo ha hecho la Comisión Europea. La ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha tenido un rifirrafe, aunque en esta ocasión no ha sido con la bancada azul, sino con la líder de Podemos, Jone Belarra, con la que mutuamente se han acusado de buscar titulares respecto a la guerra en Gaza. El problema es que España necesita un gobierno que gobierne, necesita que actúen porque si no, solo buscan el titular. Gracias. Señora Belarra, que usted me hable de que este gobierno busca un titular, cuando usted en sus intervenciones y en sus actuaciones públicas lo único que hace es buscar un titular. No creo que sea usted la persona más indicada para ello. Por último, el presidente del gobierno se ha comprometido a presentar, antes de que finalice el verano, un paquete de medidas para mejorar la calidad democrática de nuestro país.